El Pueblo de Reynosa Nosotros debemos reactivar la economía de este municipio, debemos reactivar el mercado interno a través del desarrollo económico, a través de la asertividad, en todas las actividades comerciales. Y así mismo, quiero hoy denunciar que no es a través de la represalia ni de la amenaza como vamos a sacar adelante esta administración. Hoy me quiero referir al Departamento de Inspección y Vigilancia. Un departamento que más que beneficiara ha perjudicado la imagen de esta administración. Un departamento que en la balanza ha generado un gran descontento entre los vendedores ambulantes propios y no propios. Lo que sucedió en el mercado Juárez, yo creo que no se vale. Por unas cantidades, por un dinero que no tiene ningún sentido privar de la libertad de estas personas que han estado por muchos años, que si bien incurrieron en alguna falta, no es la forma de la represión ni de la violencia como vamos a resolver el problema. Y lo reitero, no es violencia con violencia como se resuelve la paz de este municipio. Tengo una infinidad de quejas de vendedores ambulantes. Y no es el qué les cobran, sino el cómo se los cobran. Gente que vendiendo pan, que ganan dos o tres pesos por una pieza de pan, se los quitan, se los arrebatan, los golpean, los amenazan. Camionetas sin placas, no es posible que esté sucediendo esto en esta administración. Ya basta y tenemos bastante con lo que aquí está pasando en Reynosa, Tamaulipas y en el país. Necesitamos ser más conscientes, más humanos. Tenemos que revisar esas áreas que están dañando a este municipio, que están dañando tu imagen como alcalde, nosotros como cabildo y esta administración. Y estoy hablando de muchos compañeros regidores que se quejan, de muchos funcionarios que se quejan. No se hable de la gente que se queja. Entonces, sí es importante que nos apliquemos. Y todo se puede componer, hablando y comunicando se pueden hacer las cosas. Creo que tampoco se vale lo que sucedió ahí en el Globo FES, que una compañera que estaba instalando ahí un puesto, haya sido despojada y sacada con violencia por la policía. Yo creo que no se vale. ¿Cuánto puede ser más? ¿Cuánto vale el dinero si no vale más la paz de nuestra gente? Entonces, yo dejo esta reflexión y este precedente para que actuemos. Y si esos departamentos que están dañando y perjudicando a esta administración deben ser, de alguna manera, corregidas. Si están a la mejor disposición, adelante. Apuestamos para apoyar, pero no para perjudicar al pueblo de Reynosa. Es cuanto. Muchas gracias.